aquí tengo unos pichones y yo le echo su pasta de huevo en la puerta se la pongo ahí en el platico este porque ya comenzó ya la mamá se echó con unos cuantos huevos esta es la última vuelta ya porque ya la cría termina este mes ya las que están echadas con unos huevitos se los dejo ahí a ver lo que sacan y se acabó la cría de este año de esta temporada aquí tengo otros que están más grandecitos pero los he dejado con calma ahí no los he separado todavía ya ellos comen solo ya los he dejado ahí con calma sin apuro porque ya es la parte final de la cría entonces yo le pongo ahora por la tarde ya lo que me queda no me gusta dejar comida de un día para otro yo la hago nueva todos los días entonces le pongo por la tarde a los pichones y a las mamás que están criando lo que me queda y